Es un peligro inminente. Un enorme embalse de aguas residuales amenaza con romperse en la localidad de Piney Point, cerca de la ciudad de Tampa. Tras la detección de grietas en la estructura, los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj, intentando evitar una catástrofe medioambiental en la bahía. El gobernador del estado, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia el sábado y pidió responsabilidades a la empresa HRK, propietaria del embalse. Lo que estamos viendo ahora es para tratar de prevenir y responder si es necesario a una situación de inundación catastrófica real. También quiero ser claro, si bien nuestra principal preocupación es garantizar la seguridad de la comunidad, nuestra administración está dedicada a hacer cumplir por completo cualquier daño a los recursos de nuestro estado y responsabilizar a la empresa HRK por este evento. Se estima que la balsa contiene unos 480 millones de galones de agua, mucha de ella usada en el procesado de fosfatos. Sin embargo, un colapso del depósito podría hacer que el yeso fosforado, un residuo radiactivo para la producción de fertilizantes almacenado en la zona, se ha arrastrado y contamine el ecosistema. Por ello, el condado Manatee ordenó la evacuación de más de 300 casas de la zona, aunque muchos no creen que sea razón suficiente para abandonar sus domicilios. Este terreno es un poco más alto que el de otras áreas, así que preferimos quedarnos aquí, ni con los huracanes y todo, no evacuamos. De momento, los trabajadores de emergencia desplegados están descargando 33 millones de galones de agua al día para frenar una inundación con aguas tóxicas. A este ritmo, tomaría entre 10 y 12 días completar la operación de manera segura.